Música Hermanos y hermanas, paz y bien, con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hoy sábado, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora de oración, media hora de reflexión, no es media hora de adoración, es media hora santa. Y hoy sábado, tenemos sábado 30 de julio, una memoria muy hermosa, se trata de la memoria del fundador de la Compañía de Jesús, esta congregación religiosa que tantos bienes ha dado a la iglesia, a la sociedad, al universo humano. Esta orden apostólica, sumamente apostólica, de hombres académicos, intelectuales, hombres que dedican toda su vida al servicio de la iglesia, al servicio de la humanidad, la compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, antes de su conversión a Dios, fue un militar y esto, la milicia impregnó su vida y él quiso formar un ejército de hombres espirituales, no un ejército de soldados con armas bélicas para guerrear con los demás, sino hombres de Dios, amueblados intelectualmente al servicio de la iglesia católica, al servicio del Papa, al servicio de la humanidad. Una orden, hermanos y hermanas, sumamente interesante, la compañía de Jesús. Yo agradezco a Dios, agradezco a esta orden, mi formación en el seminario y luego fuera del seminario estuvo en manos de la compañía de Jesús. Yo agradezco enormemente a estos hombres, amantes del saber, amantes de la santidad. Que Dios bendiga la compañía de Jesús, que Dios envíe abundantes invocaciones, hombres como Ignacio de Loyola, amantes del saber, pero más aún amantes de la santidad. Y que cada jesuita emite a su fundador en este amor a Dios, en este amor a Jesús, en este amor a la iglesia, el gran Ignacio de Loyola. Bien, hermanos y hermanas, la Biblia ilumina tu vida. Hoy, sábado, tenemos el Salmo 37, verso 40, el último versículo de este hermoso Salmo, el Salmo 40. Perdón, 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 el Salmo 37, el último versículo, el 40, dice, Yahvé lo ayuda y lo libera. Él lo libra del malvado. Lo salva porque se acoge a él. Hermanos y hermanas, cada vez que hablamos de Dios Salvador, Dios Escudo, Dios Baluarte, Dios Protector, hacemos referencia en el acto a la afilación divina, hermanos y hermanas. Porque hay una correspondencia intrínseca, una relación intrínseca entre la confianza en Dios y la afiliación divina. Es decir, mientras más me siento hijo de Dios, que Dios es mi papá y me ama, y vivo esto a un nivel de conciencia profunda, más brota la confianza. Hermanos y hermanas, Dios es Dios. Dios es el Todopoderoso. Dios es el Eterno. Dios es la bondad. Dios es la misericordia. Dios es el amor. Dios es el conocimiento, la ciencia, la sabiduría, la belleza. Todo lo hermoso, Dios. Y ese Dios, hermanos y hermanas, es mi papá. Luego, ¿a quién temer? El Salmo 23, 22, 23, ya ve Dios, es mi pastor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú vas conmigo. ¿A quién temer? Por tal razón, hermanos y hermanas, si queremos realmente comprender, si queremos realmente vivir esta relación de intimidad con el Padre, como el Pastor, como el Libertador, como el Protector, como el Escudo, como el Salvador, el Redentor, profundicemos, hermanos y hermanas, en la espiritualidad de la filiación divina. y tratemos y démonos prisa, hermanos y hermanas, por llegar a la meta. Y la meta es que la esencia se haga conciencia, hermanos y hermanas. Es lo que enseñamos en nuestra espiritualidad, en nuestra escuelita espiritual. démonos prisa que la conciencia, que la esencia se haga conciencia. Que la esencia se haga conciencia. Y mi esencia, o sea, la verdad última, eso es la esencia, es la verdad última de un ser, lo que sostiene ontológicamente a ese ser. Y mi verdad última, hermanos y hermanas, lo que me sostiene en la existencia es mi condición de hijo de Dios. Te repito, esto es ya lo fundamental, la meta última de nuestra escuelita. Yo soy consciente de mi esencia. Yo tengo una certeza total de que yo existo, de que yo estoy vivo. y como estoy vivo, actúo, y actúo como un ser humano, porque también tengo conciencia de que soy un ser humano. Yo no actúo como un cuadrúpedo, no actúo como un pez, como una ave, no actúo como un reptil, yo actúo como un ser humano, pero porque tengo conciencia de que soy un ser humano. Cuando yo tengo esa conciencia de que yo soy hijo de Dios, con una conciencia mayor que la conciencia de mi existencia, llegó la iluminación. Y entendemos a Juan, que dice que los hijos de Dios no pecan. Y luego brota esta confianza plena, absoluta, en Dios. ¿Qué fue lo que vivió Jesús? Jesús en esa hermosa escena del mar de Galilea, violento, la tormenta, la yola, el barquito de los apóstoles donde estaba Jesús, ya está a punto de hundirse, de colapsar. Jesús está dormido, está durmiendo, está descansando. Mientras están los apóstoles desesperados, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a hundir. Y reprochan a Jesús, Maestro, pero no te importa. Nos vamos a hundir, vamos a perecer. Jesús se despierta. ¿Por qué durmiendo? Si Dios está con nosotros, somos sus hijos, su Hijo eterno está aquí, no vamos a perecer, porque el dueño de todo, el dueño de esta tormenta, el dueño del mal, de todo, es mi Padre. Y bastó una palabra de Jesús para que el mal, turbulento, se tranquilizara. Bendito sea Dios. Pastó una palabra de Jesús para que el mal, turbulento, se tranquilizara. Amado, eterno y adorado Jesús, sopla, sopla, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos haga conscientes, plenamente conscientes de nuestra esencia y que brote la confianza en Dios. Padre. Amén. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa y aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Hay que crecer. Adoremos al Verbo de Dios y hagámoslo en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás en ti y te adoro. Señor mío y Dios 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 mío. Señor mío y Dios 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 poder en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, San José, mi ángel custodio, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, los doce apóstoles de nuestro Salvador Jesucristo y por la intercesión de San Pablo, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Ambar, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Pedro de Petrucchino, San Juan María de Amén y San Serafín de Salomón, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti y Santa Faustina Kowalska, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María de Jesús Crucificado, San Morsés y San Elías, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María de San José de nuestras constelaciones de amor, desciende, desciende, desciende con poder y despierta en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea silencio, intimidad, presencia, adoración. Amado, eterno y 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 adoración.